En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempo y ahora el barucho es famoso Voy a cantar un corrido por respeto de la gente Un día cinco de febrero, lo tengo muy bien presente Corre el diablo de Saúl y el barrio de Luis y Puente Dos caballos muy ligeros nunca se me va a olvidar Vaya en Hidalgo, Coahuila, todos querían apostar El favorito era el diablo, pensaban que iba a ganar Amén Vamos a ver, vamos a ver Al centro puerta número 4 Aliebre Cuadra Tejano con José Ángel Abrocio Y puerta número 6 lado de la vara La Pascua Cuadra China con Arnulfo Llanes Acora 275 yardas Agarra Tango 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 Campeón de Campeones México, Batín, Ricky Breach. Apera de la Ciudad de 75 y ala. 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 Apera de la Ciudad de 75 y ala.